La Residence Chatillon está situada en el corazón del distrito residencial 14 de París. Se encuentra a sólo 250 metros de la estación de metro de Alicia, que enlaza con el barrio latino y la isla de la Cité. Las habitaciones del Chatillon presentan una decoración sencilla, y disponen de televisión vía satélite, y de teléfono también cuentan con baño privado. Es posible acceder a ellas a través de un pequeño ascensor tradicional. El hotel sirve un desayuno continental cada mañana. La recepción, abierta las 24 horas, se encuentra en la primera planta, que también ofrece conexión a Internet. En los alrededores encontrará numerosas tiendas y restaurantes. El hotel está situado en una zona tranquila, y es ideal para relajarse tras un intenso día de turismo por París. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!